Buenos días a todos. Para mí es un honor estar en esta sala y abrir esta quinta edición del taller de innovación educativa de la Escuela de Ingeniería Industrial Exigibles de la Universidad de la Estama de Gran Canaria. El modelo de universidad que queremos seguir es dar valor a la innovación educativa y al influjo que tienen tanto profesorado en esta universidad a valorar la docencia, no solo la investigación. Muchas veces se ha dicho que la innovación educativa es una cosa de aquellos que me investigan, pero en este tiempo que llevo en el directorado mi director de innovación educativa me ha demostrado y todos ustedes con los eventos y las entrevistas que hemos tenido que no es una cosa u otra sino que va a la par. Entonces queremos fomentar tanto la investigación como la docencia y creo que va de la mano la innovación educativa con la investigación. Hace algo más de un mes estuve presente también en unas jornadas similares a estas en la Facultad de Ciencias Jurídicas que se celebraron online, no fueron presenciales y que fue mi primer encuentro con la innovación educativa y me quedé muy ilusionada con todo el trabajo que hay detrás de tanta gente que apuesta por promocionar la innovación educativa y por aportar y enriquecer la docencia. De esta manera en el equipo rectoral estamos queriendo fomentar estas sinergias entre los grupos de innovación educativa y la semana pasada hicimos un evento en el que invitamos a todos los grupos de innovación educativa en el aula de piedra a tener un encuentro y que aportasen sus trabajos con un nuevo modelo pechacucha de presentación que algunos se animó como modelo de innovación educativa en las presentaciones que a veces era un poco estrés pero yo creo que salió bien, fue un encuentro muy agradable y sirvió para establecer esas sinergias entre los diferentes grupos de innovación educativa que están trabajando en la universidad. como probablemente sepan la ANECA ya en diciembre del año pasado anunció que el último trimestre de este año iba a lanzar los sexenios docentes y la innovación educativa es un reflejo del sexenio docente. Entonces también sé que se está precisamente ahora en estos momentos hay unas jornadas de ANECA que están anunciando el programa academia que es la acreditación a titular de universidad y a catedrático universidad y sé que algún catedrático de universidad de esta universidad le han echado para atrás la acreditación a la catedrática por no pertenecer o no tener participación en innovación educativa. Entonces todavía esto pone más en valor la necesidad de apostar por la innovación educativa. Entonces yo quiero agradecer a Ángel Fidalgo Blanco por el soporte clave en esta institución que está teniendo en estos momentos para apoyar este evento y por permitirnos estar aquí con nosotros en este acto. También quiero agradecer al director de la escuela Norberto por apoyar este evento y por permitirnos estar aquí que además tiene algún problemita de salud que está todo controlado pero que he hecho un esfuerzo por venir hoy aquí. Y por supuesto agradecer a Pedro Hernández por dirigir siempre y estar al presente de estos eventos que siempre animan a mucha gente y ponen en valor todo el trabajo, muchas horas de trabajo que hay detrás. Y por supuesto es importante esta ilusión que se transmite y estos actos para todas las personas que están detrás y parece que no trabajan pero siempre hay mucho trabajo detrás en la sombra. Bueno pues sin más rollo que contar y sin más protocolo inauguramos estas jornadas y a ver si puedo quedarme un poquito más hasta la pausa del café por si podemos intercambiar algunas palabras. Ahora le doy la palabra a Eduardo Muchas gracias Cecilia Por mi parte no añadir nada más, creo que la vicerrectora ha expresado muy bien todas las líneas que estamos trabajando ahora yo realizaré también una presentación en cualquier caso, sobre todo para que conozcan las líneas que estamos trabajando para la próxima convocatoria de proyectos de innovación educativa que esperamos lanzar en breve. Muchas gracias Se da la palabra al director de la Escuela de Ingeniería Industrial y Civiles Bueno, muchas gracias, gracias vicepresidenta, gracias director Muchas gracias a todos por su presencia y participación en esta jornada La escuela siempre ha apoyado la innovación educativa y de hecho es la quinta edición de este taller de innovación educativa que fue idea en ese momento de Javier Osorio Acosta, que era subdirector de innovación educativa y que empezó este taller con mi publicación Esto ha ido aumentando en el tiempo La escuela siempre lo ha apoyado y siempre ha tenido un subdirector al frente para poder calar este tema porque es bastante complejo de organizar Por eso también quiero agradecer a Pedro Hernández, que es el subdirector de innovación educativa creando un esfuerzo tremendo Incluso el año pasado con la pandemia logramos mantener abierta la escuela Es decir, nuestra idea siempre es tener abierta la escuela incluso en la escuela Es decir, que el año pasado se logró hacer de manera presencial este taller y este año por este igualmente y agradecerles a todos su presencia y participación También quiero agradecer a los estudiantes que están apoyando este taller que los han visto por aquí, los han visto todas las letras y agradecerles tanto a ellos como a ellas su esfuerzo, su trabajo porque si no, tampoco esto sería un trabajo como es Muchas gracias a todos Muchas gracias Aplausos